Hola, sí, amor, sí. Eh, madre, no, cómprame algo. Parrajo, no, déjame molestar. ¡Cómprame algo! ¿A dónde, a dónde? ¡A dónde, a dónde! Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ay, Dios, te suena, mirá. ¡Pichón! ¡Ay, pichón! El elefante Trumpita 9 de la selva, ¿no? ¡Vale, vale, vale! ¿Qué onda los chagueridos? ¿Qué tienen ahora? Miren, que hoy es miércoles, ¿sabés qué? ¿Dónde temprano nomás, no? Pichón, solamente me voy a buscar dos toallitas femeninas porque hace dos meses que estoy perdiendo gas y no sé qué me pasa. Eh, madre, no, cómprame algo. No tengo plata para la toallita nomás. ¡Ah, cómprame algo! ¡No tengo plata, Jonás! Yo lo voy a decir al tío que voy a andar con el carnicero. Ay, no te importa, voy a usar algo en el carnicero o en el heladero. Ahora no te importa. Eh, Jonás, qué suavecito que se debe hacer tu maldita, ¿no? Y para mí, esa toallita femenina no es para ella, ¿no? Porque este, son para mujeres nomás. Capaz que quiere otra cosa. Ay, pichón, aguanta, interés, soy varón o mujer. ¿Sabés qué, pichón? Hacete culia. Ah, y si no tenés con quién, hacete culia conmigo.